Bueno, recién recorrimos con Sole, Martínez, con Jorge, esta fábrica de cerveza. Chicos emprendedores, súper pujantes. Ya tienen dos locales y van por uno más. Y después aprovechamos para charlar con un grupo de jóvenes de acá de Vicente López. Algunos participando en la Facu. Muy, muy buenas inquietudes, me encantó. Esas cosas tienen mucha energía para seguir adelante. Un montón de jóvenes que no bajan los brazos, que tienen ganas de seguir emprendiendo, estudiando, desafiándose, que no se quieren ir. Quieren quedarse acá, es nuestra responsabilidad. Es que esas ganas de ellos, de seguir quedándose, las canalicemos en un país mejor. Es lo único que nos piden, no es tanto. Hay que laburar para eso.